Saludos iluminados muchachos y bienvenidos de vuelta a Demon's Crest. Quedamos pendientes de explorar este nivel acuático. Así que entremos. A partir de aquí ya podemos utilizar a Legendary Gargoyle. Básicamente es Firebrand pero mucho más poderoso. Ya no hay razones para no utilizarlo. Es una gárgola muy superior. Y como pueden ver ese golpe que recibimos nos convirtió en un círculo de vida de color verde a color rosado. Así que efectivamente la gárgola legendaria tiene el doble de vida que las demás. Un contenedor de vida prácticamente gratis. Un contenedor de vida prácticamente gratis. La razón por la que fuimos al nivel 6 primero es precisamente por este jefe. Es un poco demorado. Enfrentar a este jefe si solo tenemos a Firebrand normal. Así que quería tener a la gárgola legendaria antes de enfrentarlo. Enfrentarlo. Creo que ya no le queda mucho, ya lo veo rosado. Lo malo es que tenemos que volar sobre él, porque no es muy amigable a la hora de dar la vuelta y darnos espacio personal. Esto no le hace daño a esto. Vamos a jalarlo un poco más hacia atrás antes de volver a pasar al frente. Suficiente. Y no estoy seguro en qué se relaciona, pero este jefe nos deja la cresta del agua. Has conseguido la cresta de agua. Con ella puedes transformarte en T-Gargoyle o Tidal Gargoyle y nadar debajo del océano. Y con lo mismo volvemos a entrar. Solo nos falta la última ruta. Supongo que vamos a irnos. Subtítulos en Tidal Gargoyle. No lo sé, pero él es mejor irnos. Vamos. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Podemos subir por aquí estoy seguro Tenemos que subir por aquí por donde cayó el jefe con anterioridad Esto nos deja en otra parte Y hay un contenedor extra de vida Ahora si podemos bajar Nos convertimos ahora si en Tidal Gargoyle Para poder respirar bajo el agua y entramos por aquí Ahora ya no hay prisa porque con esta gárgola si podemos respirar y todo muy cómodamente Y no había nada Quería asegurarme El disparo de T Gargoyle es muy poderoso bajo el agua porque es explosivo Pero fuera del agua, como podrían esperar T Gargoyle es terrible, terriblemente inútil fuera del agua Vamos a ver que hay aquí Otro contenedor de vida No hay niña Ya Bien, asegúrense de limpiar el camino antes de avanzar. Le damos en los pies. Bien, ya no debe de faltar mucho y llegamos al final. Tenemos al jefe subacuático aquí y literalmente no tenemos más opción que usar a Tegar Goyle. Este jefe es bastante sencillo, así que no deben de preocuparse demasiado. Ya está quedando rosado, así que ya no le falta mucho. Y eso fue todo para el jefe del agua. Otro contenedor de vida. Solo nos faltan dos contenedores de vida. Y uno de ellos está en la fortaleza de Phalanx. Así que, ¿dónde está el otro? Ese otro contenedor de vida nunca lo encontré cuando era pequeño porque nunca lo sospeché. ¿Recordarán estos juegos de dinero? Vamos a explicaros un poco. Ha pasado algo de tiempo desde que un cliente visitó mi tienda. Bienvenido a la tienda de Triodipago. Nos especializamos en apuestas para demonios. Este es el nivel 1 y es fácil. La entrada cuesta 5 dineros. Parece ser muy bueno en cabezazos. Te invito a probar tu habilidad en mi humilde tienda. Ok. No. Es muy simple. Destruye tantos cráneos como puedas mientras aparecen de los agujeros en la pared. Tienes de tiempo hasta que todas las antorchas se hayan apagado. Si destruyes 12 dentro del tiempo límite, te daré 5 dineros por cada antorcha que quede. ¿Está claro? Sí. Así es. Este juego se trata de romper cráneos con el cráneo de Firebrand. Es más difícil de lo que parece porque... Medir la altura correcta de los cabezazos de Firebrand requiere bastante práctica. Eso fue todo. Y como quedaron 4 antorchas, tenemos 20 pesos. Ese fue el nivel 1. Para conseguir el último contenedor de vida, tenemos que vencer el nivel 3 de dificultad de ese juego. El cual está escondido en este charco. Ahora, aunque no lo parezca, de hecho de niño, sí descubrí esta tienda. Solo que nunca pude pasar el juego de los cráneos. Este es el nivel 3 y es algo difícil. La entrada cuesta 20 dineros. Si, déjenme ponerle que no. Si destruyes 25 cráneos en el tiempo límite, te daré 20 por cada antorcha. Por eso es difícil, son 25 cráneos. A ver. Denle a los cráneos que sean más fáciles. Por lo general siempre hay uno más fácil que el otro. Uh, lo logré. Fantástico. Eres el primero que logra completar este nivel. Así que toma esto. Es un regalo especial para un verdadero apostador como tú. Ahí está el contenedor de vida oculto. Ahora solo tenemos que entrar a la fortaleza de Phalanx y terminar con todo. Bien, podemos salir de aquí. Y llegó el momento muchachos de cobrar venganza contra Phalanx. Por lo que nos hizo al principio de la historia. Hora de arruinarle la fiesta. Como verán, solo nos falta este agujero. Y un talismán. El talismán está justo aquí en la fortaleza. Así que no se preocupen. Ya casi no recuerdo nada. ¡Ay! Ignoremos a estos tipos. Son bastante complicados. Adiós. Ah, aquí está este boss. Nuevamente. Pero ahora somos una gárgola legendaria. ¿De verdad creen que nos van a hacer frente? Ese fue un muy mal ángulo de ataque. Bien, le rompemos la cabeza. Y continuamos. Bueno, aquí tenemos que subir a fuerza con Agar Goyle. ¡Uf! Y no se vayan. Tenemos que golpear esta campana. Ahí está el último contenedor de vida del juego. ¡Uf! Aprovechamos la corriente para pasar volando. ¡Uf! ¿Dónde es? Hay que ir despacio para no perdernos el lugar de interés. Aquí abajo. Donde ven estas marcas en el piso. Nos dejamos caer. Y aquí está el último talismán. El collar. Ahora sí tenemos todo. Bueno, técnicamente dice colmillo. Pero es un collar. Lo que hace el colmillo. Es que duplica el poder de ataque de Firebrand. Así que pueden elegir entre armadura. O colmillo. Dependiendo de su preferencia. Resistir más daño. O hacer más daño. Yo soy más defensivo. Así que prefiero la armadura. ¡Uf! 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 Ahora tenemos que bajar. Creo que esto nos da un fuego para recuperar la energía. No vale la pena esquivar eso. Solo aquí están estos sarcófagos. Y me parece completamente arbitrario. Porque es bastante gráfico. A comparación de lo demás. Y solo aparecen aquí. Y podemos ignorar casi todo. ¡Ay, ay, ay! A Phalanx ciertamente le gusta estar bien cuidado. Porque tiene al león aquí. Él sí es un jefe difícil. Pero con algo de suerte. ¡Oh, oh, oh! ¡Ya estuvo! No recuerdo si hay algo más. Creo que no. Así es. Hemos llegado a la morada de Phalanx. Así que terminemos con esto. Igual pueden quedarse con L. Gargoyle para esta pelea. He estado esperando toda una vida por este momento, Firebrand. Tú y yo estábamos destinados a... A chocar. Y tú, parece, estás destinado a morir. Esa es demasiada confianza para alguien que solo ganó porque ya estaba yo al borde de la muerte al principio. Eso no les da autoridad de decir esas palabras. Voy a volar a su nivel primero. Vamos a ver qué te parece. Ya está rojo. Sí, tienes el poder que busco. Hora de la cresta del cielo. Es la única con la que él se quedó. Ahora Phalanx es doradillo. Es esta toda la habilidad que posees. Lucha más duro y muere con honor. La cresta del cielo no tiene nada que ver con el agua. Pero por alguna razón a Phalanx le gusta el agua. Ah, no le pude dar en los pies. No se te parece. No se te parece, no se te parece. No se te parece. No se te parece. Ah, vaya, hay una que persigue. Se acabó, Phalanx. Ahora esta parte es un poco confusa. No se explica muy bien por qué ocurre lo que va a ocurrir a continuación. ¿Crees que me has destruido? Pero simplemente era una sombra. De algún modo, Phalanx logra convocar la cresta del infinito, aunque eso requiere las seis crestas. Finalmente, el poder definitivo admira la cresta del infinito. Ahora tenemos que derrotar a la forma definitiva de Phalanx, de una vez por todas. Y esto solo es posible si vencen todos los niveles anteriores, en todas las rutas. Ahora el mundo está indefenso ante mi poder. Ya no te necesito más, Firebrand. Ahora simplemente eres una molestia. ¡Muere! Esta forma de Phalanx solo le hace daño darle en la cara, literalmente. Pero él no es fanático de descubrir su rostro. A menos de que nos vaya a lanzar un rayo láser. No tengan prisa. Planifiquen bien sus tiros. Ah, creí que sí le iba a dar. Ay, casi le doy. Ah, no. Ay, salte demasiado pronto. Creo que están yendo más rápido las plataformas. Mi tiro desapareció. ¡Eso no es gusto! ¡Ay! ¡Ah, lo pesqué! Ok Creo que ya está quedando rojo Phalanx Tal vez... ¡Uy! No voy a necesitar ninguna poción No, es posible que no se os haya ningún futuro ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah, buen día! ¡Ah, bueno, pues! ¡Ah, bueno, pues! ¡Ah, bueno, pues! ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡Ah, bueno, pues! Toma esa Phalanx, ni siquiera tuve que curarme Y hemos agarrado la cresta del infinito, por si lo alcanzaron a ver Y ahora podemos disfrutar de nuestra dulce venganza contra Phalanx Y los dejaré disfrutar de el final de esta maravillosa obra de arte Mientras me tomo mi café, claro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Phalanx casi invoco el poder del infinito Pero fue destruido por el poder de Firebrand Antes de que lograra estar bajo su control Con todas las crestas a salvo en su posesión Firebrand admiraba el poder a su control Podría, sería algo muy sencillo utilizarlo para gobernar Pero al final Firebrand decidió que su destino está en otra parte La cresta del infinito Cuando las seis crestas se reúnen Se dice que la cresta del infinito aparece Y le da a su poseedor poder inimaginable ¡No! Yo me hubiera quedado al menos con una La cresta de la tierra Gobernando sobre la tierra Esta cresta Le da gran fuerza a su dueño Que no ponen al menos con una ¡Gracias por venir al menos! Como consiste en un infinito La cresta del aire Gobernando sobre los cielos Esta cresta le permite Al dueño controlar el viento La cresta del aire La cresta de agua Gobernando sobre el océano Esta cresta le permite Al dueño nadar debajo de los mares La cresta del tiempo Gobernando sobre el pasado Esta cresta le permite Al dueño regresar en el tiempo La cresta del aire Gobernando sobre la flama Esta cresta le permite Al dueño controlar el fuego La cresta le permite La cresta le permite La cresta le permite El fin Espero que hayan disfrutado mucho Este recorrido Juntos por Demon's Crest De iluminados muchachos Nos veremos pronto En otra aventura Presentado por Capcom Y la cresta parece ser La cresta del cielo Y parece una personita Con alas ¿Qué será este mensaje secreto? La cresta le permite La cresta le permite La cresta le permite